Vengan a ver mi bicicleta, vengan a ver que linda está, si no creen que es veloz, ahora mismo verán, el drama de los de la ciudad, vengan a ver mi bicicleta. Para los niños es una alegría y un reto aprender a andar en bicicleta. Para muchos jóvenes y adultos es un deporte, muy completo por cierto. En México se habla del gasolinazo 2017, esto es el aumento al precio de la gasolina que afectará a todo el país, pues repercutirá en toda la cadena productiva de bienes y servicios. Irónicamente, los mexicanos dicen, vámonos como don Fernando, a ratos a pie y a ratitos andando. Cuando no hay transporte para trasladarse de un lugar a otro. Carl Reiss, en 1817, inventó la bicicleta que se impulsaba apoyando los pies alternativamente sobre el suelo. En el antiguo efecto, se veían artefactos muy simples compuestos por dos ruedas unidas por una barra. La primera bicicleta de pedales fue construida por el escocés Kirkpatrick Macmillan en el año 1839. Alrededor del año 1890, el inglés John Dunlap inventó la cámara y la llanta de hule que al inflarse con aire, permite que las ruedas de la bicicleta se desplacen lo mejor posible. Para cuántas personas en todo el mundo, la bicicleta es un medio de transporte y también de trabajo. En 1870, surge en Francia la bicicleta de rueda alta creada por James Starley. En la década de los 60's, aparece en Estados Unidos la bicicleta de pista o de carreras. Luego, a mediados de los 70's, encontramos también en la Unión Americana la bicicleta de montaña. A propósito, ¿y tú? ¿Cuántas veces te caíste de la bicicleta? ¿Se te atoró el pantalón en la cadena? ¿Cuántos pantalones rompiste en la parte de las rodillas?